Esta es la historia, como a mí me la contaron mis padres. He decidido que nosotros controlemos todo lo que sucede en la monaseca. ¿Qué sucede lo que son capaces? ¿Por qué estás buscando a los corpos? ¿Qué quieres? ¿Quién delicatito lo quiere? Nos mataron a ser la ropa. A mí me gusta sentirme poderosa. Y me encanta que me tengan miedo. ¿Por qué? Porque me mataron a mi padre. ¡No! ¡No! ¡Esas vacas son mías! Tu padre ha sido enemigo de sí mismo desde el día en que nació. ¿Ocupas ayuda? No, yo solo puedo. Este ya ves, ya no resolló más. Nunca había visto balancear a un anciano y menos desarmado. Esto es una cobardía. Deja en la noticia que mueves una mierda. ¿Cuál es el problema? ¡Asesino! No es posible insultar a un sheriff y quedar sin castigo. Espero que lo pienses bien, viejo. ¡Y mil veces no! No tengo por qué esconderme, sheriff. ¡Quieto! No puedo sorprender, amiguito. Deberían de colgarte como ejemplo. Pero no lo harán, porque fueron los cobardes. La ley la impondremos nosotros. ¿Y Kevin será a cargo de la comandancia? Entonces tendrá que morir si no quiere entregarle el poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!